ok mi gente en este vídeo les voy a mostrar cómo cambiarle uno mismo sus propios frenos si ven yo tengo aquí esta pistola que es la pistola miwoki impacto de una pulgada que yo la compré hace hace ya un tiempo y es una de las mejores compras que pude hacer eso es una batería especial que es esta que hay que comprar la parte porque es la de 12 volt la que sirve para eso y entonces ya con esta pistola uno puede hacer sus propios frenos porque hace la misma función que la pistola de aire yo pongo el gato en su lugar y ya se fue las tuercas y hago el trabajo que voy a hacer aquí le va mojando poquito a poco hasta que la goma se despegue el piso ahí es suficiente y ya estamos listos vamos a armar nuestra arma segreta estamos listos estamos listos y ¡Suscríbete! 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 Ok, mi gente, entonces hay que darle aire al camión para que se liberen los frenos aquí y poder despegar la tambora. Y después nos hace falta esto. Esto o una llave regular para regular la chicharra y quitarle la regulación para que libere las bandas. Siempre es bueno, si la tambora está pegada, tener esta mandaria para despegarla. Ok, en este caso no despega porque seguro tiene benbo aquí de tanto frenar. Entonces vamos a... regular la chicharra, si ven esto es súper cómodo porque lo pones aquí, ¿ves? y lo puedes soltar. Y con la otra... con la otra liberar los frenos. Vamos a dejar eso ahí mismo porque al final lo vamos a usar de esta para regular. y ya podemos salir la tambora. ¿Ves? Esta estaba toda guardiada, esta bien mala. Ya estamos sin ver. y los frenos. Y los frenos... Quizás todavía se los voy a llevar un poquito más. Pero ya están casi al límite. Y no es bueno, yo no los dejo hasta tanto. Los otros frenos están mucho mejores. Y la única que está un poquito más baja es esta punta. Entonces... Por eso decidimos cambiarla. Entonces... Vamos allá. Ok. Para zafar los muelles, yo me compré esta piececita. Todas esas piececitas, incluyendo esta y esta que es para zafar los muelles, que es muy, muy cómoda. Yo me las he comprado por amor. Y me han funcionado a la perfección y no paso trabajo. Todo, todo, la barra, la mandarria, todo. Yo le voy a dejar el link de todas estas cosas. Quizás no lo necesitan, pero para si alguien lo necesita, puede ir ahí y ahí mismo ir directo a Amazon. Esta pieza es súper cómoda. Y la pones aquí. Y cuando ya tiene trabajo el muelle, es solo hacer así. Y mira que fácil se le mueve. Y de esa misma manera se pone. No se pasa trabajo, como con un destornillador o algo así, que es bien difícil. Porque antes de tener esta pieza, yo lo hacía a mano. Con un destornillador. Y se hace, pero se pasa mucho trabajo. Sin embargo, con estas piezas se hace rapidísimo. No se pasa trabajo. Ya están quitadas. Ya están quitadas. son bien de limpiar aquí en el avs porque a veces está muy sucio y por eso deja marcar bien ya estamos listos para poner las otras aquí tenemos la nueva vamos a poner la nueva vamos a ponerle un poco de grasa 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 listo muy grande de aquí a aquí vamos a ponerle un poco no mi gente si ven ya ahí está listo casi solo falta poner estos dos muevecitos que ahí los tenemos nuevos y listo vamos a ponerle un poco de grasa vamos a ponerle un poco de grasa aunque aquí en el drugstore vamos a ponerle un poco de grasa ¡Suscríbete! Déjalo ir, déjalo ir con el martillo Con el martillo, ok, espérate un momento Espérate, dale, ya Ya tú? Sí, sácalo ¡Suscríbete! 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 para que me ayudes con este y no pase el trozo, ok espérate para ver si coincide un hueco con el otro, ahí está bien, ahí está bien ok que no se les olvide la válvula de atrás que coincide en un hueco, porque si no, después no tienen como echarle aire ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comer, ¿no? Ya está hecha la punta de freno, solo falta regular. Ya está regulada, más o menos un cuarto vuelta. ¡Shh! ¡Shh! Y bueno, así es como cambias tus propios frenos. Nada, espero que este video les sirva de ayuda y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!